Bueno, para la Oficina del Parlamento Europeo en España es importantísimo que el Consejo se haya querido adherir a la firma Dónde Están Ellas, porque en un año de pandemia donde los médicos, las enfermeras, las personas que trabajan en el sector hospitalario y asistencial han sufrido tan directamente en primer lugar y en sus carnes el efecto de la pandemia, han tenido que luchar desde las trincheras, se han involucrado muchísimo y es un sector que está muy feminizado, hasta el 70% de las personas que trabajan en el sector hospitalario son mujeres, pero donde luego ellas hacen mucha más falta todavía en los puestos de liderazgo, no consiguen llegar y alcanzar esa gestión de un hospital o presidir un colegio de médicos o esos puestos donde se toman decisiones y por eso para nosotros era tan importante conseguir sumar al Consejo General que es un éxito sin duda y donde pretendemos intentar colaborar a partir de ahora para promover la visibilidad en puestos de responsabilidad de más mujeres expertas en el sector médico y hospitalario.